Venimos al Jardín 909, Irma Dillon. Me encantó esto, porque hay un fogón, los chicos están fascinados. Así que bueno, contame un poquito qué estamos viendo. Bueno, todos los años hacemos campamentos para el fin de año, para despedir a los egresados. Y en el turno mañana hay una particularidad, que como es sala multiedad, también vienen los de cuatro para despedir a sus compañeros, que transitaron todas las salas juntos. La verdad es que la emoción que tienen los chicos, y te voy a decir que más de un adulto también, es inexplicable. Estuvieron toda la semana contando los días para que llegara el viernes. Hoy no llegaba nunca el horario. Así que bueno, pero llegó. Empezamos a las ocho y media y las propuestas son todas propuestas lúdicas que involucran a los profesores de educación física, de música, de expresión corporal, actividades que tienen que ver con literatura, porque también hay un cuento dramatizado por parte de las docentes. Así que todo en función de los chicos para que la pasen bien y logren, logremos pasar toda la noche. ¿Eso te iba a decir dura hasta mañana esto? Dura hasta mañana. Mañana a las ocho y media los invitamos a los papás para venir a buscarlos. Y por supuesto que se muestra todo lo que fuimos haciendo en un video. Así que mañana los recibimos a las familias. Pero, viste que los papás son malos maricones. ¿No pega una vuelta? Algunos, algunos sí. Otros los dejaron porque ya están acostumbrados, porque tienen hermanos más grandes que ya pasaron por el campamento. Entonces, bueno, a algunos les costó un poquito más, a otros no tanto. Pero lo importante, y esto te lo digo de parte del personal del jardín, lo importante es que los hayan traído a todos. Que tengan esas ganas de que los chicos disfruten. Y esa confianza para con nosotras de que los vamos a cuidar. ¿Seguro? ¿Duermen en algún momento o juegan toda la noche? No, no, duermen. En algún momento duermen. Poquito. Porque se duermen como a la una, una y media, y algunos un poquito más. Y cuando está amaneciendo, como las salas tienen mucha claridad, ya cinco y media, seis, empieza. Y una vez que se despierta uno, ya se despiertan todos. Pero la cara de fascinación de todos con el fogón. Claro, y ahora van a cantar canciones con Ulises. Y después este fogón nos sirve para hacer las hamburguesas, porque la cena es una hamburguesada. Así que sí, es muy linda experiencia, y la verdad es que no se podría hacer si no fuese por el compromiso de todo el personal. Porque necesitamos muchas personas para poder cuidar tantos chicos y poder llevar a cabo las propuestas. Así que esto es mérito de todo el personal docente, que aunque sea un rato, la mayoría se queda a dormir. Pero los que no se quedan a dormir, vinieron a dar una mano ahora, que son las horas en las que más se necesitan adultos. La verdad, felicitaciones, me encanta la idea y ojalá se pueda seguir haciendo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero ya te digo, todo depende también del personal docente. Y la verdad es que hay que sacarse el sombrero. Y a las familias que nos dejan a sus niños. Al más precioso tesoro. Cuidado, ¿eh? Al más precioso tesoro. Totalmente, totalmente. Eso es un orgullo para nosotros, para todos. Nosotros disfrutamos un ratito más, pero gracias. No, gracias a ustedes por venir.